Durante estas últimas horas, el Ministerio de Salud informó el primer caso en Chile de gripe aviar en humanos. La autoridad sanitaria no ha precisado ni la comuna ni la región en que ocurrió. Sin embargo, dijeron que fue reportado en el norte del país. A raíz de esta situación se activaron los protocolos sanitarios establecidos para el manejo de esta enfermedad y se tomaron los exámenes correspondientes para su análisis por el Instituto de Salud Pública, que confirmó que se trata de influenza aviar. Se investiga la fuente de contacto y si existen antecedentes de todos los afectados en el entorno del paciente. El virus H5N1 o gripe aviar es un virus que se puede transmitir de aves o mamíferos marinos al ser humano, pero no se conocen casos de contagio de humano a humano. El Ministerio de Salud hace un llamado a la ciudadanía a no manipular aves o mamíferos enfermos o muertos e insta a los trabajadores avícolas a seguir los protocolos de seguridad correspondientes y a vacunarse contra la influenza estacional. Para mayor información sobre el protocolo de información de salud, se invita a la comunidad a visitar la página web www.sag.gov.cl o llamando al número telefónico 600 360 7777 del Ministerio de Salud.